Desde el inicio de mi gestión, hemos asumido con firmeza el cumplimiento del mandato constitucional de perseguir el delito, caiga quien caiga y pese a quien le pese. La función fiscal demanda orden y celeridad en las investigaciones. Esa ha sido la base de cada una de mis decisiones y acciones ejecutadas. Las decisiones fiscales no son políticas, se ciñen estrictamente a la ley y a la Constitución. Cada acto de investigación, requerimientos y disposiciones se sustentan en evidencias. Todos somos iguales ante la ley y todos los fiscales respetamos la Constitución. Soy consciente de que la investigación contra altos funcionarios en ejercicio del poder podría generar ataques a nuestra institución, a mi persona y a mi familia. He tomado conocimiento de que se orquestan ataques en contra de mi persona y mi familia que solo buscan mellar u obstaculizar las investigaciones fiscales. También hemos sido testigos del ataque a uno de los fiscales que lleva a cabo esta investigación. Desde aquí, rechazo firmemente las afirmaciones e insinuaciones de que el Ministerio Público forma parte de un supuesto plan político. Nosotros no estamos a favor ni en contra de nadie. A nosotros solo nos mueve la búsqueda de la verdad y el cumplimiento de la ley. Por todo ello, exhorto en mi calidad de máxima autoridad del Ministerio Público que los actores políticos investigados y no investigados respeten la autonomía del Ministerio Público. Muchas gracias. Y esto con respuesta, no es cierto, a ese mini mensaje a la Nación que dio el presidente Castillo el día de ayer, que se victimizó y calificó este operativo de la Fiscalía y la vivía como un circo mediático y acusó, por supuesto, a la prensa y a la Fiscalía de estar confabulados contra él. Según expertos...